¿Cáles son los que pueden hablar de acá? ¿Cáles son los que pueden hablar de acá? ¿Qué pueden hablar de acá? ¿Ese es el Mujar? ¿Cuántos años te va? ¿Está bien? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Y acá viene mucho extranjero a la Torre? Me dice que se ha detenido la aplicación ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Le reinicio? ¡Ah! ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Se llama? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Con quién? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Qué más? No, dale, contame ¿Sí? ¿Aquí? ¿Aquí lo que es el domingo y el sábado vienen muchos extranjeros? ¿Sí? ¿Aquí lo que es el domingo y el sábado vienen muchos extranjeros? Ah, pero los demás vienen los extranjeros ¿Aquí todos los días? ¿Pero más? ¿Han concurrido los fines de demás? ¿Ya? ¿Qué bien? El lugar es muy bonito, esos sí Muy desalzados, muy ordenados Ah, vaya ¿Y ese es el de... ¿Dónde conseguimos esto? ¿Y la gente se está deportando acá? Ah, ahí dice que es como el deporte Así que ya cuando yo la he estudiado... ¿Ocaso lo que... ¿Ya? Ya... ¿Fue todo eso? A mí sí me gustaría mucho... Venir y trotarla... Otro día la voy a subir... A trotar... Me dábamos... Me dice papá... 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 ¿Sabés que... No? ¡No puedes estar puente... Entonces yo le voy a romper... Y presione ese mamá para que... No... Supuestamente el otro boludo no lo amanea a la cara de la carne No lo llamo en la presión Si no, yo tengo boludo, yo necesito venir un boludo para que nos pongamos de acuerdo para entrar en... Para... para hacerle el otro boludo ¿Ya? 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 Ahora, ¿qué pasa? 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 ¡Ah, qué pasa! Vamos a acabar el period turístico, ¿no? ¿Tú ven? ¡Olé, olé! Ah ¡Ah, bueno! Un saludo ¡Ah, vale! Un saludo Un saludo Buena invitación del lugar No, pero pues vos es de la iniciativa El de la iniciativa es el que cuenta Chucho cuando lo suba a Pico del Oro Que vos feliz también Marce, yo antes dejo un registro guau